¡Suscríbete al canal! Vika Andrade y Mónica Noguera comparten el tiempo junto a Memo del Bosque. Uno de los eventos más esperados del año, sin duda alguna, fue el Super Bowl, siendo el pretexto perfecto para que varios amigos del mundo de la farándula se reunieran. Tal fue el caso de los famosos que se reunieron en casa de Coque Muñiz. Y es que con cualquier partido de fútbol se puede organizar un gran asado y reunir a sus mejores amigos como lo es Alexis Ayala, el productor de telenovelas, Nicardo Díaz, Sergio Mayer, Gerardo Quirós, Jorge, el burro Van Ranking, el diseñador Gustavo de la Mota, los hermanos Freddy y Germán Ortega, además de Vielka Valenzuela, Memo del Bosque, Mónica Noguera y Vika Andrade. Ambas estuvieron juntas a pesar de que hace más de 15 años estuvieron envueltas en el escándalo por supuestamente haber peleado por el amor del también productor. Tal parece que con los años tomaron las cosas con mucha madurez y ahora se puede decir que son grandes amigas, o al menos así se puede apreciar en el contenido que compartió la presentadora de conocido programa de espectáculos. Jorge, el burro está preocupado, Claudio está preocupado, mi amor, el burro está preocupado. Es otra banda. Juanito, no te preocupes, todo es el video. Ok, ok. Sofí, preferimos a JLo. JLo, morena de nuevo. JLo, JLo, JLo mejor, JLo. Ve, ve la mano, ve, dándome el pará, teniendo la chis. Ve, no, suéltalo. Juanito, dile que lo suéltame. Ya, suéltalo. Oye, Memo, ¿le puedes subir el volumen? Por play. ¿Le puedes subir el volumen? Mi amor, está. Oye, hasta todo, ya me vayas, lo felicitó a los hermanos de Bosque. A ver quién tiene ese hermano. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta, pues. Trabajamos para ti con amor.